Oye, no me quiero ir sin deciros a las dos, muy rápidamente. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a la carrera de las ciudades. Hoy es el día mundial de muchas cosas, del cáncer de pulmón, del cáncer de páncreas. Bien, pues este domingo a las 9 de la mañana, 20 de noviembre, en Las Rozas, en Alicante y en Roma, al unísono, se va a correr contra el páncreas. Contra el cáncer de páncreas. Es el cáncer silencioso y con este color tan favorecedor. Es un cáncer, como sabéis, silencioso, que además, cuando ya da síntomas, mal asunto. Y quien quiera inscribirse, www.carreracancerpáncreas.es. La inscripción, 10 euritos, que no nos llevan a nada y además un domingo estupendo con los niños corriendo con familia. Que sí, y da igual que llueva. Pues eso, y encima demora un color bien bonito.